Regresan los plantones a Palacio de Gobierno, ahora son los ex transportistas de la empresa Maya Caribe quienes no llegan a ningún acuerdo con el subsecretario de Gobierno Ricardo Pech Gómez respecto a la gestión gubernamental para que el sindicato de taxis de Cancún Andrés Quintana Roo, que administra la empresa Maya Caribe, entregue la indemnización conforme a derecho de 14 transportistas despedidos hace dos años, sin que hasta el momento se logre una conciliación en dicha problemática. Alrededor de las 8 de la mañana llegaron a la capital del estado Gilberto Tunwitz y Francisco Estrella Ramos, procedentes de Cancún, y colocaron sus mantas de protesta frente a Palacio de Gobierno instalándose de manera permanente hasta que se les indemnice a los 14 trabajadores que en algunos casos trabajaron durante más de 12 años y fueron despedidos sin explicación alguna y sin la indemnización a la que tienen derecho. Para Notivision, Alberto E. Chazarreta.